Muchas gracias, así es. En este momento nos encontramos aquí en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, continuando con esta transmisión especial de las elecciones municipales dos mil veinticuatro. En esta ocasión me encuentro con el delegado técnico ante la Junta, el señor Daniel Canela. ¿Cómo se siente usted en el día de hoy? Mira, me siento muy bien, ya que el pueblo ha mostrado mucho civismo, mucho compromiso con estas elecciones municipales. Sinceramente parecen unas elecciones presidenciales por la cantidad de personas que están acudiendo a votar. Es decir, el pueblo, los dominicanos creen en la democracia, creen en el derecho y la fortaleza que tiene el voto para elegir las autoridades. ¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora? Bueno, estuvimos en la Junta Municipal Electoral desde las cinco de la mañana, verificando lo que era la instalación de todos los centros de votación, todos los colegios electorales. Hasta ahora todo marcha muy bien. No hay ninguna novedad, por lo menos en los centros de votación, en lo que es el municipio de San Francisco de Macorís y sus cuatro distritos. ¿Qué información tenemos sobre la Junta? Bueno, a las dos de la tarde, la Junta Central Electoral, a través de las juntas municipales, va a emitir lo que es el boletín cero. Es decir, toda una impresión de que el sistema está en cero, que no hay un solo voto en el sistema. Y entonces eso se imprime de cada colegio electoral. Es decir, en cada unidad de transmisión tiene que imprimir ese boletín cero. Luego de ahí ya el sistema queda listo para lo que es el conteo, que cierra la votación a las cinco de la tarde e inmediato va a iniciar con el conteo de los alcaldes y los directores de distrito. Ese es el primer resultado que se va a obtener. E inmediatamente culmine ese resultado, entonces comienza el conteo de la boleta regidor. ¿Qué ustedes esperan de la población después de los resultados? Sabemos que a veces surgen situaciones. Bueno, lo primero es que cada quien debe de aceptar los resultados que emite la Junta Central Electoral. Es una Junta que ha mostrado mucha madurez y mucha preparación a la hora de la celebración de este torneo electoral en diferentes partes del país. Y que todos, cuando pase este proceso, seguimos siendo francos macorizanos y vamos a seguir hacia adelante luchando por nuestra ciudad. ¿Puedes aprovechar la ocasión? Porque algunos del PLD, de la oposición, han denunciado que el partido oficialista está haciendo acto de proselitismo, poniendo centro de votaciones frente a algunos centros electorales. ¿Qué opina usted de esta situación? Bueno, no entendí la pregunta poniendo centro de votación. Los centros de votación no los elegimos nosotros. Lo elige la Junta Central Electoral a través de las juntas municipales y se celebran audiencias antes de las elecciones, con la presencia de los delegados políticos y cada uno de ellos tiene que confirmar y estar de acuerdo cuando se establecen los centros de votación. Cuando se ha movido algún centro de votación, como es el caso de Obras Públicas, que se colocó en la cancha San Martín y otros más que de una manera u otra no pueden celebrarse las elecciones en ese punto. Entonces, fueron movidos por una decisión de la Junta. Gracias. Bueno, ahí están. Estas fueron las informaciones que nos dio el delegado técnico ante la Junta, el señor Daniel Canela. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento desde el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Yo retorno con ustedes en esta transmisión especial Tu Voz, Tu Voto, Telenor.